Nos acompaña la licenciada Miriam Areva, una mujer luchadora que ha hecho posible que se desarrolle este evento en esta noche. Le damos la bienvenida. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, un placer inmenso poder compartir con todas las colegas y los colegas artistas para celebrar juntos la fundación de nuestra querida ciudad de Cuentas. ¿Qué mensaje le daría a usted a las autoridades y colegas artistas en este tiempo difícil de pandemia? Primeramente hacer el llamado a las autoridades que recuerden que el sector artístico es uno de los pioneros en atraer el turismo y luego pues en esta pandemia tenemos el sistema como el que hoy en la noche vamos a transmitir mediante el uso de la tecnología y de esa manera pues no nos desamparan a los artistas que hemos estado un año totalmente apagados, sin tener trabajo pero que con la fuerza, con ese coraje, con ese empeño, pidiendo al Todopoderoso que nos libre de los contagios pues nosotros como artistas tenemos esa obligación de llevar un mensaje positivo. La mascarilla no abandonar, por favor, solamente en casos extremos podemos estar sin mascarilla, lavado de manos y todo lo demás. Solo así podremos irle aislando al virus y salir adelante todos conjuntamente, unidos y siendo responsables. Muchísimas gracias. Convencidos de que este evento se desarrollará de la mejor manera, pues les damos la bienvenida. Aquí está para iniciar su show con el tema Lejos de Ti, Miriam Arevalo. ¡Los palmas para ella! ¡Los palmas para ella! Lejos de ti, parece que le falta luz a mis ojos y a mi cuerpo vida Lejos de ti, parece que mi alma de pena, de pena y de dolor está oprimida Y que irá cuenta ¡Que viva! ¿Por qué dejar de amarte si tú eres? Me envenezo, mi encanto y mi alegría Tú eres el sol que en mi existencia alumbra Tú eres la estrella que mis pasos guía Tú eres la estrella que mis pasos guía Ven por piedad, no tardes amor mío Que vivir separados no podemos Pues formamos los dos una sola alma Y un solo, y un solo corazón Los dos tenemos Nos tenemos ¡Suscríbete al canal! No llores, corazón No aumentes más mi pena Que yo también amé Y fui vilmente engañada Pero ya me recibí a olvidar Aunque sangrando está mi herida Pero ya me recibí a olvidar Aunque sangrando está mi herida ¡Y que viva cuenta! Amor, si eres amor Amar como yo amé Que un corazón de mujer Voluble siempre ha de ser Quisiera ser esclavo fiel Del cruel martirio y del dolor Hay en mi pecho un corazón Que no me río nunca olvidar Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión ¡Gracias! 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 Amor como yo amé Amor como yo amé Amar como es de amar Que un corazón de mujer Voluble siempre ha de ser Quisiera ser esclavo fiel Del cruel martirio y del dolor Del cruel martirio y del dolor Hay en mi pecho un gran amor Que prometió nunca olvidar Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón Espera fiel a su pasión Sin comprender que el corazón de mí, en tus horas sombrías, en tus horas de dicha, acuérdate de mí, mi nombre será el bálsamo en tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. Y el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentres, llévame en tu memoria, haz cuenta que mi sombra camina junto a ti, yo seguiré tus pasos, así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Yo seguiré tus pasos, así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí.